Yo lo que más he hecho en falta es el hecho de sentirme libre de poder tomar mis propias decisiones y he aprendido a valorar más aún, si cabe, la importancia de la relación entre el alumnado y el profesorado y de lo importante que es que esta relación sea de una forma vivencial, presencial, para que todo el proceso educativo sea mucho más satisfactorio, mucho más efectivo y mucho mejor.